Osvaldo ¿Cómo estás? Osvaldo Yo ya perdí la mía hace mucho Bueno, no, no te puedo decir ¿Qué le pasó a mi chaval rapero? Ahorita fuera del aire te lo meto ¡Venga! ¡Como se manda! ¡Tiene que hacer un chaval en pública! ¡Gracias! ¿Venga, listos? ¡Tres! Espérame Voy a empezar a trabajar ¡Ay! Pantalones con manchas de orina y que cuestan miles de pesos causan sensación en el mundo de la moda Bueno, prepárense para los noroñis Billie Eilish confiesa que debería tener doctorado en masturbación porque le gusta mucho hablar de sexo Bueno, Billie, veremos si el Instituto Chumel Torres acepta tu solicitud Yo conozco al rector, no te preocupes Senegal estrena dos primeras damas porque el nuevo presidente tiene dos esposas ¡No mames! ¿A poco Nayarit está en Senegal? Irak condena hasta con 15 años de prisión a las parejas del mismo sexo ¡Wey! 15 años siendo torturado y encerrado con las mismas personas ¡Eso es un matrimonio! y se desborda excremento en los baños de un avión en pleno vuelo y aterrizan de emergencia por el olor El pedo es que aterrizaron en la IFA y se volvieron a subir al avión, cabrón ¡Yo soy Chumel Torres! ¡Y esto es el pulso de la caca en el avión! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El pulso de la caca 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 Amigas Parines, el mundo paranormal, el más allá, el bajo astral Tal vez uno de los misterios más grandes y sobre todo De lo que más nos causa terror a nosotros, los simples mortales Desde el inicio de los tiempos nos hemos preguntado ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué sucede cuando vamos a la luz? Y sobre todo, ¿Gasparín era en realidad el fantasma de Ricky Ricón? Preguntas que han consternado a la humanidad y aún no tenemos respuesta Pero hay un personaje que está muy cerca de encontrarlas Un hombre que no solo busca pruebas de que existen los fantasmas Sino que hasta busca contactar con los espíritus Así es, me estoy refiriendo a nuestro Egon Spendler de Macuspana El Brujo Mayor de Palacio Nacional, Andrés Manuel Warren Tengo a Benito Juárez Como referencia y como guía Han sido incontables los momentos en los que he acudido a él Para pedirle consejo Y nunca, nunca, nunca me ha fallado Así es, Miss Poltergeist, mi viejito santo Tal vez, como ya que siente el toque de la huesuda rondando por sus aposentos Pues anda viendo la posibilidad de llegar a contactar con el bajo astral Pues por si necesita jalar las patas en la noche a Carlos Loret O rociar de ectoplasma a cierta Nayarita Y como mi viejito santo siendo experto en las ciencias ocultas Sabe que las entidades no se pueden mover de un lado a otro tan fácilmente Es por eso que comenzó la construcción del famoso Tren Fantasma Y ustedes se preguntarán ¿De qué chingados estás hablando, chumi? ¿Le aceptaste un cigarro a Richie o Farrell? ¿Eh? ¿Cómo que un Tren Fantasma? Bueno, pues mis almas errantes, les explico También conocido como el Tren Maya del Norte Es una vía de ferrocarril construida por los maestros favoritos De nuestro pegajoso de pelo platinado La Secretaría de la Defensa Nacional Vaya, qué raro, otra obra para la Sedena Van muy bien esos chavos Y que actualmente correrá por el poblado de Nogales, Sonora Habitantes de esta zona fronteriza denunciaron Que esta construcción es llamada el Tren Fantasma Porque el ejército ha ocultado todo Y cuando digo todo es todo Desde el costo impacto ambiental, uso de suelo Y toda la información relacionada en el levantamiento De esta vía ferroviaria De lo único de lo que los pobladores están seguros Es que esta construcción va a darle en la madre A casas y negocios que pasan por la ruta De este Tren Fantasma Hay cuenta que va a pasar por donde están los pozos Las vías van a pasar por donde están los pozos Y no va a ser nada más de 15, 30 metros O sea, es una brecha grande Nos va a destruir lo que es el agua potable En la comunidad de Dimurio Igual no tenemos ni un estudio de impacto ambiental Ni el cambio de uso de suelo Ni el proyecto ejecutivo jamás nos lo ha mostrado La gente de los poblados afectados Menciona que no pueden ni dormir de la preocupación Porque las vías de este tren Pasarían por sus tierras Afectando la flora y la fauna Además de una inminente contaminación De varios pozos de agua Dejándola más sucia que el teclado de tu tío Cuando se pone a ver K-pop Mira No van a tener agua Ni las personas Ni el ganado Ni la siembra Esto solo significa una cosa Los burritos percherones van a peligrar Y en el pulso no podemos permitirlo Es por eso que Arriesgando mi vida He decidido acudir a las fuerzas oscuras Que el mismo presidente utiliza Para consultar sus pendejadas Amigos del pulso, les tengo que advertir Las siguientes imágenes son muy fuertes Así es que si tienen niños en casa Se recomienda discreción Échame a negro A ver muchachos Para esta entrevista Necesito someterme A una posesión diabólica Gab No sé que vaya a pasarme Pero es mi compromiso con la información Les pido por favor que no intervengan Fuerzas del más allá Astaroth Bastoberand Mago de Oz Rota Blanca Moderato Manifiesten Felicito Hablar con ustedes ¿Quién me conjura? Ah Estás adentro de mí Exacto Como los sábados de toallas locas En esos congales a donde vas ¿Qué quieres maldito mortal? Chumortal Oye Así rápido ¿Sabes qué pedo con el tren fantasma? ¿Sabes por qué AMLO lo quiere hacer? ¿Por qué tanto misterio chumiposeído? Ah Sí Ese pinche tren Ni mis reacciones Está en un desmadre Fuck me En realidad El ruco lo quiere para Que cuando esté en este lado Pues tenga En qué moverse Es que dice que le da miedo volar Y tampoco sabe manejar Ni como que se va a matar Otra vez Viejo ridículo ¡Ya lo mando salto al cineado! ¿Y ya? Nomás eso No mames Sí Ya ves que le encanta hacer Obas pendejas Y sin transparencia Por acá Por acá también las quiere hacer Y mira que lo nuestro es Ser transparentes Pero bueno Oye chumi Este Ten mucho cuidado cabrón Ahí ando un pinche Nahual bien cunero Gobernando Campeche No te vayas a hacer algo hijo Ah no No hermano Esa es la idea de Sansores No no hay pedo Pues no sé cabrón A mí ya Ya me dio medio La verdad Pues cuídate papito Aquí andamos en el inframundo Mijón A ver pues Gracias Chumareficio ¿Qué pasa? Impactante Pues en el pulso de la república Queremos decirle A nuestro líder Sempiterno Lo siguiente Señor presidente Usted se está metiendo Con fuerzas que no puede entender Ya deje a los trenes en paz Solo está metiendo en pedos A los mexicanos Primero En la selva maya Y ahora quiere cargarse al norte Recuerde Una cosa Usted Usted se va Pero lo que nos va a dejar Nos va a llevar el tren Son A todos nosotros Regresamos Flor Lo estáis ¡Vamos! Vamos a la descripción Titulada El Flash Bebeciños, toca hablar de la NASA Ese recinto dedicado a escudriñar y resolver los misterios del universo Esa ventana a la bóveda celeste que acoge en su seno A todos los cuerpos y astros del firmamento En días recientes, el mero mero de la NASA Y señor con cara de líder de la bancada del PAN en el Senado Bill Nelson Visita Palacio Nacional donde fue recibido por nuestro presidente Y Buzz Lightyear tabasqueño Andrés Manuel López, señor Spock ¡Ay, qué bonito! Al infinito Y más allá Estoy cayendo con estilo Dicen quienes estuvieron presentes que el cotorreo estuvo ameno Digamos, de otro planeta Aquí vemos que al señor Bill Nelson Le causaron retortijones las tostadas de pata que le dio a desayunar el presidente El chismecito pues estuvo variado Se hablaron de temas como la cooperación tecnológica Entre nuestro país y la NASA No mames, ¿cuál cooperación? Tenemos un mes sin poder quitarle el diésel al agua Y ahora hablando con la NASA Así es, mis cadetes espaciales Nuestro presidente le pidió al director de la NASA Que se muchase con la tecnología para poner en órbita los satélites BNSTAR Que tendrán como objetivo la retransmisión de los partidos de béisbol Para que los pueda ver cuando se jubile y se vaya a la chingada en transbordador A cambio, nosotros le vamos a decir ¿Cómo construir una nave espacial como la del rey Pakal? Ah, mira ¿Y dónde se esconden los aluches y extraterrestres que se encontró don Jaime Maussan? Otra de las cosas que nuestro mandatario solicitó a la NASA Fue la utilización de satélites cercanos Para la comunicación dentro del territorio El abasto de agua y el control de incendios A lo que la NASA se comprometió Aunque sin especificar exactamente cómo lo haría Ya que, pues más bien se trataba de una visita diplomática y formal Y no una agenda en específico Pero que, si podían hacer Era regalarle unas fotografías bien chingonas de México Visto desde el espacio El mofle de una aeronave con refacciones mexicanas A lo que aún lo respondió Ah, qué Qué verga está Qué chida Qué chida Qué galáctica O sea, básicamente le dijeron al presidente Señor No mami Nosotros solo veníamos de paseo Echaron una botanita Al tour en cablebus en Iztapalapa No esté chingando a la borrega Mejor saque las miches Otro de los temas que se trataron Fue uno que causó mucha polémica Fue la solicitud que hizo nuestro presidente Al director de la NASA Para que Katia Echazarreta La primera mujer de origen mexicano En ir al espacio Participe nuevamente En una expedición espacial Tal como lo hizo En pasado junio del 2022 Aquí la vemos cuando el presidente La felicitó por su papel en Roma Al respecto El primer astronauta mexicano Y donador del ADN Donde clonaron a Adal Ramones Adolfo Nerivela Respondió al presidente Señor presidente AMLO Con todo respeto El siguiente astronauta Hombre O la siguiente Astronaute Debe seguir Rigurosos procesos De selección De la NASA Señor No mame O digo yo Se está eligiendo Un astronauta No al candidato La alcaldía es Capozalco Aquí en la NASA No hay No hay dedazos Hay de dulces Pero eso es para los novatos Pero bueno Se tiene que cumplir Con el proceso de selección Y ya Lo que Nerivela Ha dicho en entrevistas Es que el proceso de selección De un astronauta Es muy complejo Y muy específico Que de momento Katia Que aquí vemos En el planeta Tatooine Cuando se le quedó Un módulo sin gasolina No cuenta Con las credenciales Necesarias Para ser tomada en cuenta Por la NASA Para una misión orbital En la Estación Espacial Internacional Charalitos interplanetarios Desde el pulso A la república Queremos recordarle A Nerivela Que esto es exactamente Lo que estuvimos diciendo Que pasaría Si Morena Ganaba las elecciones Por un lado Se exige Una educación de calidad Para las mentes brillantes De los jóvenes mexicanos Pero por el otro Se vota Por el candidato Que canceló Miles y miles de becas Para regalarle el dinero A vatos que no estudian Ni trabajan Así que Mientras nuestro amado líder Sueña con Cohetes y satélites Los mexicanos Seguimos aquí Esperando soluciones Que deberían ser Más básicas Que la tecnología Para explorar Otros planetas Porque antes De lanzarnos A conquistar El espacio Pues Sería bueno Asegurarnos De que en la tierra Las cosas Marchen Sobre ruedas O al menos Marchen Regresamos Amigos El Caribe Y no No hablo de la bebida Que estaban tomando Tus papás Cuando te concibieron Y tampoco es el coche Donde te concibieron Sino de El mar El mar Caribe Paraíso romántico De los enamorados Y paraíso fiscal De los factureros Y donde concibieron A tu hermana menor Este mar No solo consiste En Cancún Y la Riviera Maya Sino de Otras islas Llenas de personas Con acentos Cada vez más raros Que difícilmente Podrían considerarse Español Y uno de ellos Es República Dominicana El nuevo destino Del expresidente mexicano Y maniquí de Sara Que pidió convertirse En político Así es El licenciado Expresidente Don Enrique Peña Nieto Firmes ya Peña Bebé Reapareció Para dar una entrevista A un medio mexicano Llamado El CEO Un medio que ¿Sabes quién lo conoce? Exacto Ningún CEO Bueno La entrevista fue realizada Por Mario Maldonado Periodista y persona Que responde a la pregunta ¿Qué pasaría si bañamos Y vestimos a un indigente? Bueno Que también es el autor Del libro Confesiones desde el exilio Enrique Peña Nieto Libro que Para nada leí Todo el fin de semana Para ver si mencionaba Algo de lo nuestro Pero no No lo hizo Y está bien No pasa nada Pasamos a la siguiente nota Por favor En la entrevista Habló sobre su sexenio Pero sin decir gran cosa Además de que negó Que haya existido Un pacto Entre dos personas Que curiosamente También son Los principales personajes De mi fanficción Eróticas Amlo y Peña Nieto Y es que Todos nos preguntamos ¿Por qué Amlo Solamente habla De Calderón O Fox Cuando critica A otros presidentes Y siempre se salta A Peña Carnal Hazle como Manuel Velasco Antes de acostarse En el lecho matrimonial Fíjale un poco amiga También consideró Sus reformas Que ya le tiraron Como su legado Al país Y dijo que su auto exilio Lo acabó haciendo Para no entorpecer El sexenio De López Obrador Y pues Peña No es necesario O sea Quien más entorpece El sexenio de Amlo Es Amlo Esperen ¿Lo logramos? ¿Sí? ¿Acaso? No ¿Tenemos un enlace Con el licenciado presidente? Bueno Chumel ¿Cómo estás? Aquí te saluda El licenciado Peña Nieto No sé si me Si me recuerdas Pues me suenas Sí Enrique ¿Me dijiste que te llamas? Yo sé Que le estás jugando Al que no te acuerdas A que ya estás bien Pero yo sé Que no me has podido olvidar En cada canción En cada lugar Si enciendes la radio Me vas a Extrañar ¿Y cómo te va, señor? ¿Cómo te va? ¿Es el silencio La pregunta Entre usted y yo? Todavía me acuerdo De ti Todavía siento Que estás Junto a mí Pues ya ves La vida Es así Tú te vas Y yo Pues me quedo aquí ¿Y quién es él? ¿En qué lugar Se enamoró De ti? Sé bien que los dos Se entienden Que los dos Se ríen de mí Mira Qué vida social Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Un tiro, pendejo ¿Qué? Pues en corto, carnal Órale, vente, pendejo Vén, calé ¿Qué pasó? Otra vez estaba soñando Que Peña y Ambro Se peleaban por mí Tengo que dejar De cenar sandía Perdón Desde el pulso de la república Al expresidente Peña Le queremos decir Que si va a dar entrevistas Que por lo menos Use medios Que la gente Sí sepa que existen No digo que sea Este Pero si usted quiere venir Siempre hay una Silla vacía Esperando a que A que vengas Y me digas Chumi Yo también Te extrañé Y entre los dos Peña Tú y yo Podramos decirle A los cuatro vientos Regresamos Charalitos Prometer La palabra prometer Viene del latín Prometere Y significa Decir una cosa Antes de hacerla Y verse obligado A hacerla Pero el presidente Andrés Manuel López Verbeador Nunca fue bueno Para la escuela Y seguramente Él cree Que el que promete Y promete Tarde o temprano La visita El licenciado Es un experto En decir una cosa Y luego No solo contradecirse Sino brincarse Por completo A una realidad Alternativa En la que Según él Nunca existieron Sus palabras Anteriores No, no, no He reiterado Mucho Que el ejército De los cuarteles Mucho, no No, no, no Y te invito A que lo pruebes O sea Nunca he dicho eso Tenemos que Ir sacando Al ejército De las calles El ejército No está preparado Para esta Función Nunca he dicho Que el ejército De los cuarteles Me lo vas a encontrar A lo mejor En un No, no lo vas a encontrar Nunca lo ha dicho No Bueno No, no Por eso Me lo puedes probar Creo que nos va a llevar Seis meses El ir regresando Al ejército Para que sea la policía Federal La nueva policía Federal La que sea de cargo De garantizar La tranquilidad Y la seguridad Pública O sea Puede ser Que lo haya dicho En alguna ocasión Una o dos veces Pero he sido muy cuidadoso En los discursos públicos No Tampoco No se resuelve Nada Con el uso Del ejército De la marina No necesitamos Un ejército Para la defensa Nosotros No vamos A apagar el fuego Con el fuego No, no, no No fue así Sí, sí No, literal No Este video es desde el 2018 Cuando mi copetito Del leucocito Estaba en campaña Y cuando le preguntan Si dijo o no dijo Que iba a sacar Al ejército De las calles Pasó lo mismo De siempre Negó la realidad La semana pasada Volvió a suceder Y nos dieron Otra joya Más de mi licenciado Experto en voltear La tortilla Una tortilla Más volteada Que Mario Delgado Saliendo del Querubines Puerto Vallarta Una noche De petacones Dos por uno Qué asco Siento que es Un evento real Este ¿No? Sea Brian Resulta que Ahora dice Que las fuerzas armadas Son la cura Para resolver El problema De la inseguridad En el país Cuando en realidad Sirven menos Que la ivermectina Para tratar el COVID Te estoy viendo Claudia Cheva En serio Antes se la pasaba Criticando Que los militares Estuvieran en las calles Todos los días Chinguijo De Calderón Por tener soldados Haciendo la chamba De la policía Pero resulta Que cuando le toca Ser cantinero Ahora sí Los militares Sí son bien buenos Para sacar la chamba Y que él Nunca dijo Que había que regresarlos A los cuarteles Y bueno Y bueno pues Ahora pues A través de diversos Recursos legales Trata de Legitimar El uso De las fuerzas armadas Para Pues Que hagan tareas De seguridad Primero yo nunca dije Eso Usted dijo Que regresaría Al ejército No 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 Yo dije De que Había Que apoyarlos Señor No le da pena Esas frases bonitas Que soltaba Durante su campaña De que los militares Dejarían las calles En seis meses Y que cuidaría Que no se usaran Para reprimir Al pueblo ¿Dónde quedaron? ¿Se le olvidaron En el camino? ¿Le gustó que sus hijos Por fin se pusieran A trabajar Aunque fuera Vendiéndole Balastro defectuoso A la Sedena? Y luego El colmo del cinismo El presidente Ahora dice Que no hay Daños colaterales Que los enfrentamientos Se dan Entre bandas criminales Pero Le saca la vuelta A recibir a las familias De los afectados Por la militarización Al llegar A la esquina De Maclovio Herrera El vehículo Del ejército mexicano Impacta Este vehículo gris Que se encuentra ahí Y este a su vez Impacta este otro Vehículo negro Donde iba Una familia Que viene De Estados Unidos Iban hacia la central Camionera Impactan este otro Vehículo Y al momento De que Los elementos Del ejército Chocan Aquella unidad Gris Pues prácticamente Las personas Que iban ahí Una de ellas Pues prácticamente Se baja Y al momento De que se baja Recibe impactos De bala Por parte De los elementos Del ejército Ya ni vamos a discutir Si lo dijo O no lo dijo Porque si lo dijo Lo importante aquí Es considerar Las implicaciones De mantener Al ejército En las calles Los soldados Están entrenados Para combatir No para funciones Policiales No son abogados No son vendedores No son hoteleros Y definitivamente No son La solución A todos los problemas De este país Continuamos ¡Bienvenidos! 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 Petacones Las propiedades Podemos encontrar Muchas propiedades En lo que comemos Y hasta En lo que fumamos Como el nopal O la cannabis Tal como cree tu primo El pinche marihuana Que a la menor provocación Te sale con De Te hace más daño La lechuga Por todos los pesticidas Que le echen Consíguete un trabajo Pendejo Pero No solo En estos productos No es cierto Tú sí tienes trabajo Pero no solo En estos productos Encontramos propiedades Cada vez es más frecuente Que A los políticos Y a sus familiares Les encuentren Unos terrenitos Por aquí Unas casitas Por allá En este monopoli Amañado Al que llamamos México Algo que en este sexenio Debería ser muy raro Porque se supone Que el licenciado Ya acabó con la corrupción No es como que le hayan Sacado a la luz Escándalos Como el de sus hijos Y sus amiguitos Con el balastro Del tren Maya El de sus hermanos Con las aportaciones Al movimiento En sobres amarillos O de varios De sus colaboradores Y cercanos Como en Segalmex Y ahora El caso más reciente De la ex secretaria De energía A quien aquí Vemos contestando La pregunta ¿Quién se quedó Con todo el dinero En dos bocas? Rocío Nale Así es mis Querubines En las últimas semanas A Chío Le han encontrado Más propiedades Que al Tepe Escovite Aunque Todavía menos Que al propio Barlet Porque es novata Pero Al paso que va Falta poco Para que le aplique La Alfredo Adame A Andrea Legarreta Y le diga Quítate perra Ahora también Candidata Al gobierno De Veracruz Por Morena Y vocalista Y vocalista De Black Sabbath En sus ratos libres Le han encontrado Diferentes propiedades Millonarias Tanto a su nombre Como al de su esposo Pues porque Todo es mejor En familia El empresario Arturo Castañé Ha sido El encargado De dar A conocer Así se llama Castañé 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 Ha sido El encargado De dar A conocer Las propiedades De Rocío Nale Entre ellas Una de super lujo En El Dorado Un fraccionamiento Exclusivo En Boca del Río Veracruz Y ustedes dirán ¿Qué tan de lujo Puede ser Si está en Veracruz? O sea ¿Cuántos pisos Puede tener un jacal? Pero lo cierto Es que se trata De una residencia Digna De un video Buchón De música regional Y ahí La señora Nale Respondió Como uno esperaría Que lo iba a hacer Con un rotundo Eso no es mío Yo nomás lo renté Lo que los tiene enojados Es porque renté Sí Renté Una casa De 380 metros cuadrados En un fraccionamiento De Boca del Río Hola Chumel Gracias por invitarme Estoy muy fan del pulso Nomás Me cago Cuando haces sketches Es que la neta Como que no te salen ¿No? Ah es porque Los escribe Shui Pero lo que quiero llegar Es de ¿Hasta qué punto Va a seguir negando La realidad? Es usted como El aloe vera Cabrona Entre más le investigan Más propiedades Tiene Terminaste De calumniarme ¿Eh? O sea Sí tengo propiedades Pero no son para tanto Son producto De mi esfuerzo Y de mi entrega ¿De qué habla? Una de sus casas Tiene muelle propio Cabrona La mayoría Ni estacionamiento Tenemos El otro día Me pusieron Una araña Por estacionarme Afuera de mi depa Pobrecito ¿No has pensado En ganar más dinero? ¿Qué? O sea Sí Si compras 27 casas Vives en una Y vives de las rentas De las otras Está fácil Ah ya estoy entendiendo A ver ¿Cuántas casas Tiene candidata? Ay a ver Si tan solo Los candidatos De morena Supiéramos contar Pues no sé No sé Pero oye Viéndote bien No te ves tan feo ¿Eh? Como en el YouTube Ahí te ves medio De macradón Cansado Canudo Pero Pero está bien Desde aquí se ve como Que si aguantas un piano Y hablando de Ponerte la araña Ya Antogaste Se me hacen muy Inapropiados Sus comentarios Pero dígame ¿Qué vas a hacer De aquí saliendo? Tengo 18 casas solas Esta madre Porque siempre le gustan Las que no me gustan Pero bueno Ahí pido el Uber ¿Dónde está? Pero eso no es todo El empresario también Reportó un departamento En la exclusiva zona De San Pedro Garza García Cerca donde vive La primera dama Más nice De México Así es Marianita Chanclas Perdidas Rodríguez Y otro En un fraccionamiento De Villahermosa Tabasco Y la pregunta Es la misma Que te haces Cuando tu vecino El que lleva dos años Con su casa en obra gris Llega de pronto En un convertible Y tú ¿De dónde sacó Este dinero? ¿No andará En algo más chueco Que la mandíbula De choker? Ah chido ¿Estás bien Mi bro Quieres una agüita mineral Garza Y sigue habiendo más Pues también denuncio Que la morenista Se pasea Con una caravana De camionetas De lujo Una de ellas Prestada Por un gobierno Adivinaron De morena Pero Como ya vimos La señora Le ha aprendido Muy bien Al licenciado La manera De evadir todo Y de contraatacar Por lo que Denunció Al empresario Con la receta De siempre Y acusándolo De utilizar Documentos falsos Y violencia Política De género Por Por difamación Difamación Daño moral Falsificación De documentos Falsificación Falsificar unos documentos De unas cuentas En el extranjero Que no tengo Que no son Y por daños También a terceros Y acoso Acoso A mi persona Y acoso A terceras personas Pero la cosa Como cierta senadora En un buffet De comida china Sigue sin terminar Y no se ve Pa' cuándo Arturo Castañezo Dije Ajá Quien ya denunció A la morenista Por enriquecimiento Ilícito También señaló Que la señora Tiene cuentas bancarias En paraísos Fiscales En el Caribe Y las Bahamas Donde mete su lana La pura crema innata De los delincuentes De cuello blanco Aunque en este caso Lo traiga medio percudidón Pero que tiene Y hace unos días El mismo empresario Con el alma De Sherlock Holmes Se encargó De revelar Que la señora Nale Se internacionalizó Al comprar Un departamento No en Cuba No en Venezuela Sino en la Neoliberal zona De West Side En Manhattan A unos pasos Del Chapultepec Neoyorquino Central Park El valor De dicha propiedad Ronda los 2.7 millones De dólares O sea 46 millones De superpesos Mexicanos Lo único malo De ese lugar Es que En una de esas Probablemente Tenga de vecina A Yoko Ono Ah Porque está Junto al Ex departamento De John Lennon Imagínate Escuchar todas las mañanas Los berridos De Yoko Así no se puede vivir Fuerza Rocío Te comprendemos Pues así es Bebecitos Parece que Para los consentidos De Dios Cumplirle los caprichos Al licenciado Si deja Y bien Sobre todo Si ese caprichito Es una refinería Con sobrecosto Aunque nada más No se ve Para cuando Refine El primer litro De gasolina Pues en el país Más normal del mundo Ya no nos sorprende Nada Ni nos sorprende Que los políticos Cercanos al poder Se llenen de propiedades Que salieron Quien sabe de donde Porque Nuestro presidente Ya dijo Que terminó Con la corrupción Y el discurso Oficial del régimen Es que Como el tren fantasma El ejército En las calles Y el pacto De Peña y AMLO Son cosas Que dicen Que no existen Pero que son Más reales Que el dos por uno De petacones En el querubines De Puerto Vallarta Regresamos Y esto fue todo Por nuestra parte Yo soy Chumel Torres Y esto fue El pulso de la república Los espero Todos los lunes Y los jueves En punto de las 8 de la noche Yo me voy Pero no me voy Sin antes Recordarles Como cada semana Que los amo Estúpidos ¡Qué bárbaro! ¡Qué entrega! ¡Qué aplauso! ¡Qué buen pulso! El pulso de la república 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 Gracias.